Acérquense a mi mesa por favor Les quiero convidar de mi alegría Que sirvan más botellas de licor Al fin la noche es joven todavía Que sirvan más botellas de licor Al fin la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa por favor Y hagamos un ambiente de locura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Se acaba si la bebes de un jalo Igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Gocemos hasta el último segundo Por mucho que te cuides válido Jamás saldremos vivos de este mundo La vida es una copa de licor Gocemos hasta el último segundo Por mucho que te cuides válido Jamás saldremos vivos de este mundo Y nadie la disfruta Al fin el último segundo Yo no quiero contagiarme de amargura Y no quiero aceptarlo Y no quiero contagiarme de amargura Aparte desde el último segundo No bout laannya Y no quiero contagiarme de amargura Y no quiero cantar Y no quiero contagiarme de amargura Y no quiero contagiarme de amargura Y no quiero contagiarme de amargura ¡VOLFGe�се! No quiero fotografiarme de amargura lowly Y no quiero качеitarme I can'targa Pero no quiero trabajar Y no quiero diamond ¡Suscríbete al canal!